El tema de la historia El tema de la historia Y cuando se engancha María Estervera Para empezar, para hacer una primera introducción al tema Que nos muestren un poco la evolución de China Desde la revolución de 1949 Llegando hasta la actualidad del sistema económico y político vigente Y cómo se pueden calificar las actuales relaciones de producción en China Esto decía para entrar en tema Después iremos a especificar en las preguntas Buenas tardes, Carlos Po Hola, buenas tardes Daniel, buenas tardes Mauro Y buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos Y de Radio Rebelde La verdad que es, bueno, un placer estar esta tarde Compartiendo con ustedes y con toda la audiencia de Todos los Fuegos Y más un tema de tanta actualidad como el que nos está convocando En principio diría, digamos, para empezar un poco a responder a la pregunta Que planteaba Daniel recién Con respecto a la historia reciente De la República Popular China Que si uno tuviera que dividir, digamos, la historia de la República Popular China Convengamos, digamos, que la República Popular China se funda, digamos, con el triunfo de la revolución En el año 48, ¿no? En el año 48 triunfa la revolución Y en el año 49 se funda la República Popular Parte, digamos, sea de lo que eran los nacionalistas Que estaban en guerra con el Partido Comunista Y con el Ejército Popular de Liberación Que se denominaba como el Ejército Rojo Se retiran, hacen una retirada estratégica Hacia la isla de Taiwán, ¿no? Y ahí el Kuomintang hace como su base Con Chiang Kai-shek a la cabeza Y la revolución funda la República Democrática Popular China en 1949 ¿No? Ese es un paréntesis en lo que sería Una larga historia de guerra civil Que China tiene, por lo menos, digamos, sea desde Podríamos decir, desde la década del 20 Para que tengamos una idea El Partido Comunista de China se funda en 1921 Y a poco, digamos, sea de su fundación Comienza, digamos, sea lo que ellos denominan La primera guerra civil, ¿no? Van a tener tres guerras civiles Con, fundamentalmente, con las fuerzas del Contra las fuerzas del Kuomintang Y con un paréntesis prolongado en el medio Aunque un paréntesis, digamos, sea Que en realidad no quería decir Que no seguían enfrentándose entre unos y otros Sino que en realidad, digamos, sea Tenían un enemigo principal Que era el imperialismo japonés Que desde la década En la medida de la década del 30 Más o menos en el 36, 37 No recuerdo bien la fecha en este momento Pero Japón invade Territorio de la China continental Y instala, digamos, sea Un gobierno títere Que fue conocido, digamos, sea Como el gobierno títere de Manchukubo, ¿no? En la zona de Manchuria Y esto lo que llevó Es a un Acuerdo Táctico Entre las fuerzas revolucionarias Del Partido Comunista Chino Y del Ejército de Liberación ¿No? El Ejército Rojo Con las fuerzas del Kuomintang Con los nacionalistas Para poder enfrentar la amenaza Del imperialismo japonés Y esa guerra le llevó Casi ocho años ¿No? O sea Hasta que Bueno, en 1945 Terminan de derrotar Y Este Sacar a los japoneses Del territorio chino Y ahí siguen tres años más ¿No? Y ahí es cuando se produce El triunfo de la revolución Que En un principio Podría decirse que La República Popular China Si uno tuviera que caracterizarla Digamos, sea En lo que es el orden Cronológico Podríamos decir que Que cuenta con Con dos Con dos grandes Momentos O etapas En su historia ¿No? Que después A su vez Hacia el interior De cada uno de ellos Puede tener Digamos, sea Muchas Particularidades Interesantes Como para comentar Pero En líneas generales Podemos decir Digamos, sea De que Hay una primera parte Digamos, sea De La historia De la República Popular China Que es con la conducción De Mao ¿No? De Mao Zedong Una conducción Que también tuvo Sus altos Y sus bajos ¿No? O sea Porque también Digamos, sea Hay que decir en esto Que El liderazgo de Mao En la República Popular China Nunca fue tan férreo Como se presenta Sino que también Tuvo sus cuestiones En la cual En más de un momento El liderazgo de Mao Se encontraba en minoría Dentro de la propia Representación Del Del PSG Y de hecho Lo que dio origen Digamos, sea La famosa revolución Cultural china A mediados De la década del 60 Es justamente Esa situación ¿No? Que va desde Desde el Desde el 49 Hasta el 76 Que es la fecha En que Muere Mao Zedong Y A partir Digamos, sea De De la desaparición Física De De Mao Comienza En el año 78 Un periodo Que ya sería El periodo Que ellos denominan Como el periodo De la reforma Y la apertura ¿No? Bajo el liderazgo De Deng Xiaoping Que Fue uno De los históricos Dirigentes Que Tuvo su 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 Enfrentamiento Y su Su cruce Político Con Con Mao ¿No? Bueno De hecho Fue uno De los grandes Derrotados En su momento Por la revolución Cultural En la década Del 60 Pero Ya A principios De la década Del 70 Del 70 Más o menos En el año 73 Se le permite Nuevamente Volver A formar Parte Digamos Sea De la Dirigencia Y A partir de ahí Digamos Sea Comienza Un Lento Proceso De De Ascenso Que Desaparecido Primero Hay que decir Que antes De que falleciera Mao También había fallecido Chu Enlai Que había sido Otro líder Histórico También De la De la De la Revolución China Y A partir de ahí Deng Reconstruye Digamos Sea Con parte Digamos Sea De lo que Era La Dirigencia Que Que en su Momento Había sido Desplazada Por Por la Revolución Cultural Pero que Ya A principios De la Década Del 70 Mediado De la Década Del 70 Había restablecido Bastante Su Poder ¿No? Y en el Año 78 Comienzan Con ese Proceso De Reformas Y Apertura Que De alguna Manera Viéndolo En la Distancia ¿No? Es lo que En los Hechos Les ha Permitido Digamos Sea A A la República Popular China En gran Medida Llegar A tener Los logros Que en materia Económica Digamos Sea Están teniendo Y está Representando En la Actualidad ¿No? Para esto Es importante Decir También Que Hay logros Muy importantes Que se han Logrado Desde el 78 Para acá Pero que También Digamos Sean los Logros Que se Alcanzaron Desde el 49 Al 76 En la Época En la Que Estaba Mao Al frente De la De la De la República Popular China Y del PSC No fueron Tampoco Tan Tan Chiquitos Porque También Hay que Entender La Situación De la Que Partía China Cuando Se instaura La República Popular O sea China Para Para tener Una Idea Casi No Representaba Una Catorceava Parte Digamos Sea Del Producto Bruto Interno A Nivel Mundial Era Un País En Extremo Atrasado Con Una Gran Población Rural Y Con Una Situación Bastante Compleja Bastante Difícil Y Una Población Total Allá Por la Década Más o Menos Del 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 60 A fines Del 50 Que Rondaba Cerca De Los 700 Millones De Seres Humanos Hay Algunos Que Hablan De Este Éxito Que Ha Tenido En Esta Segunda Etapa La República Popular China De Sacar La Totalidad De Su Población De La Pobreza Cosa Que Además Es corroborada Por Muchos Organismos A Nivel Internacional Como Por Ejemplo El Banco Mundial Pero También Es cierto Decir Que En La Etapa Previa Mao Y la Revolución Socialista Que se Lleva Adelante En la República Popular China Sacó A casi Esa Totalidad De Millones De Chinos De La De la Miseria Y de La Y de la Y de la Pobreza Casi Podríamos Decir Más Extrema Todavía Hoy Tienen 1440 Millones De Habitantes Exacto Sí Tienen Sí Casi El doble De Población En Un Periodo De Casi 60 años Carlos ¿Podrás Mencionar Brevemente Las Reformas A las Que Te Referís A partir Del 78 Más O Más En Qué Consisten Las Reformas Sí Lo Principal De Esas Reformas Que Comienzan En El Año 78 Tienen Que Ver Con Lo Que Ellos Denominan Como La Reforma Y La Apertura Y El Tránsito Que Hacen Hacia Una Liberalización De La Economía En Ese En Ese Punto Ya Entrada La Decada Del 80 El propio Deng Xiaoping Va A Formular Una Teoría Que Aún Digamos Sigue Vigente Y Que De Alguna Manera A ellos Les ha Reportado Beneficios No Solamente Desde el Punto De Vista Económico Sino También Digamos Desde Otros Aspectos Que Tiene Que Ver Con La Teoría De Un País Dos Sistemas Esa Esa Teoría De Un País Dos Sistemas No Solamente Les Permitió Generar Áreas En Las Cuales Convivían Por un Lado Un Modo De Producción Socialista Y Por otro Lado Un Modo De Producción Que Permitía La Existencia De La Propiedad Privada Y El Capital Incluso Cimentó De Alguna Forma El Tránsito Que Ellos Lograron Hacer Para Que Dos Potencias Que Tenían Enclaves Colonialistas En Territorio Chino Como Eran Inglaterra Y Portugal Inglaterra El Territorio De Hong Kong Y Portugal El De Macao Terminaran En La Década Del 90 Cediendo Nuevamente Ese Territorio Y Reintegrando Los Territorios De Hong Kong Y Macao A Soberanía De La República Popular China Hoy Se Mantiene Todavía Lo Que El Mundo Occidental Plantea Como Una Disputa Con Respecto Al Tema De La Isla De Taiwán Pero En realidad Para Ellos No Hay Disputa Respecto A Ese Tema Para 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 Los Chinos China Es Una Sola O sea Hay Una Sola República Popular China Incluso El Propio Gobierno Norteamericano En Su Momento A fines De La Decada del 70 En el año 79 Reconoció Que China Era Una Sola China Que Existían Dos Chinas María Esther Te Damos La Bienvenida Este Al Programa Todos los Fuegos Que Se Emite Por Radio Rebelde Que Estamos Emitiendo Por Radio Rebelde Has Tenido Oportunidad De Escuchar De La Intervención Reciente De Carlos Po Bueno A Partir De De La Finalización De La Etapa De Densia Opin En Los Años 80 90 ¿Cómo Se Va Consolidando Este Proceso En China Que Hoy Se Presenta La República Popular China Ya Sin Discusión Como La Segunda Potencia Mundial Y Pisándole Los Talones En Muchos Aspectos A Estados Unidos ¿Nos está Escuchando María Esther? Si Ahí Ahí Se No Escucha No Te Escucha Ahora Sí Ahora Sí Ok Bueno Buenas Tardes A todos Y Muchas Gracias Por la Invitación Si Lo estaba Escuchando Al Compañero Carlos Atentamente ¿No? Bueno Respecto A este Crecimiento Casi Como Si Hubiera Consumido Anabólico De China En Esto 40 Años Después De La Revolución Socialista El Enorme Crecimiento Económico Que Ha Tenido Por Sobre Todo Esto Que Tiene Que Ver Con El Desarrollo De La República Popular China Y Cómo Se Encuentra Hoy En Este Enramado De Relaciones Comerciales O sea Que Han Sabido Tejer La China Con Este Hola ¿Me Escuchan? Si 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 Te Estamos Escuchando Correcto Este O sea Ese Desarrollo Económico A partir De Esas Relaciones Comerciales Fundamentalmente Este Con Lo Que Este El Asia Sudáfrica Y En Gran Parte América Entonces Hoy Efectivamente Este La China Se Coloca O sea Le disputa O le pisa Los calones Como decía Daniel A Estados Unidos En Cuanto A Este Colocarse Como La Potencia Mundial En Materia Económica No Solamente En Materia Económica Sino Que Estados Unidos Que Está En Primer Lugar En Materia Armamentista China También Se Coloca En Segundo Lugar Bueno Fundamentalmente Esto Que Tiene Que Ver Con Con Las Razones Del Crecimiento Que Se Pregunta Respecto A China O sea Como Como Ha Ha Tenido Este Crecimiento Tan Rápido Tan Eficaz Y Tan Enorme Porque La Verdad Es Que Creo Que Ningún País Del Mundo Ha Logrado Sacar A 800 Millones De Seres Humanos De La De Pobrita Como Lo Ha Logrado La China Y Esto Hay Que En Mi Opinión Hay Que Buscarlo Precisamente En La propia Revolución Socialista De Aquellos Años 1949 Y Por Supuesto En La Post Guerra Después De La Segunda Guerra Mundial Y En Qué Se Expresa Desde El Punto De Vista Económico Después Vamos A Ir A Lo Político Del Punto De Vista Económico Cómo Se Expresó Ese Desarrollo De Las Fuerzas Productivas En Qué Renglones De La Economía Cómo Cómo Jugó El Estado En Cuanto A La Inversión Productiva Digamos Podemos Avanzar Un Poco Sobre Esto Fundamentalmente Hay que Tener en Cuenta El Compañero Carlos Decía Respecto A Lo Que Pasa Con China En La Década 70 Se Produce La Llamada Del Petróleo La Que No Le A China Esto Le Va A Jugar Por Supuesto A Favor Y El Crecimiento Económico A Escala Mundial De China Se Produce Fundamentalmente A Fin De Los A 70 Y Comienzo De Los A Como Se Llama De Los A 80 Y Paz Con 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 De la Década 90 Esa Esa es Este Más o Menos Un poco Resumiendo Lo que es El El Crecimiento De China ¿No? Yo Le quiero Preguntar Porque Viendo El Proceso De Industrialización De Los Países Europeos Incluso Japón Estados Unidos También Pero Digamos Que Ellos Han Basado Su Crecimiento Industrial En Medidas Proteccionistas En Arancelamiento De Los Productos Importados El Fomento De Determinados Renglones De La Economía De Determinados Sectores De La Industria Y Lo Han Combinado Con El Comercio Con Otro Con Otros Países Desarrollados Y Países Proveedores De Alimentos Y Materias Primas En Ese Sentido ¿Cómo Articuló China Su Programa Industrialista Y En General Económico? Bueno En Verdad Difiere Respecto A Lo Que Es El Desarrollo Económico De Lo Que Se Vino Conociendo Como El Desarrollo Capitalista Clásico Como La De La Primera Revolución Industrial Que En La Europa Lamentablemente Allí Se Produce Una Diferencia ¿Me Decías Algo Carlos? Sí No Justamente Planteando La Cuestión Que Vos Venías Sosteniendo Con Respecto Al Tema Me Parece Que Esa Periodización Que Planteaste Al principio También La Comparto Y También Es Interesante Ver Que En Ese Tipo Esto Que Estás Señalando Ahora O sea Que Aún Inclusive Con Estas Reformas Pro Mercado El Desarrollo De China Es Distinto Al Desarrollo O A La Revolución Industrial Que De La Primera De La Primera Ruta De La Seda Que Se da 2000 Años Para Tras Y Después La Otra Que Nos Toca Más De Cerca Que La Que Se produce Con El Descrimiento De América Hoy La Nueva Ruta De La Seda Viene De Sí De Asia Y Parte De América África Y Bueno Y además Esta Enorme Respuesta Que También Surge Respecto A Los RIC Que Incluiría Al Al País Este Como Es Que Se Mostrarían Como Bueno Esta Nueva O sea Disputándole Ese Poder Hegemónico Al Capitalismo Que Lo Ejerce Estados Unidos Sí Incluso Agregando A lo Que Comenta La Compañera Manester Esto Tiene También Su Cuestión En Esa Definición Que Ellos Dan De Que Lo Que Se Lleva Adelante Como Forma De Construcción Económica Política Social Cultural Es Eso Que Ellos Denominan El Socialismo Con Características Chinas Que Si bien Es una Frase Claro Exacto Cuando ellos Caracterizan Y esto No es una Caracterización Que la pongamos Nosotros Desde afuera Sino que Están los Documentos Oficiales Del Partido Comunista Chino Ellos Caracterizan A A Esa Nación Con Dos Sistemas Fundamentalmente Como Un Modo De Producción Socialista De Mercado Esa Definición Esa Definición También me Parece Que Tiene Que Tiene Que ver En la Propia Historia Que Dentro Del Campo Del Socialismo Tuvo China Desde Su Primer Momento O sea Porque China Verdaderamente Tiene Una Experiencia Dios Sabe En el Tránsito De La Revolución Que Protagoniza Varias Partes De La Humanidad En el Mundo Durante El Siglo XX En Donde La Aplicación Del Canon Digamos Sea Marxista Leninista Clásico O Tradicional Como Se Había Dado Por Ejemplo En Europa En China Comienza A Trastocarse Casi Podríamos Decir Desde Inicio Porque Lo Que Comúnmente Se Definía Como La Revolución Proletaria Urbana ¿No? Con La Insurrección ¿No? En Realidad En China Es Entendida Fundamentalmente Como Una Revolución Que Va Del Campo A La Ciudad Y Esto Tenía Que Ver Justamente Con Lo Que Era La Estructura Social Económica Social China Que No Hace Mucho Tiempo Atrás Se Ha Modificado Porque En realidad China Hasta No Hace Muchas Décadas Atrás Seguía Manteniendo Una Gran Parte De Su Población Como Población Rural O sea Así Y A Un Otro Exacto Sí Sí Recién Digamos O sea China China Verdaderamente Hace Una Experiencia Revolucionaria Y Una Construcción Del Socialismo En Esos Años Previos ¿No? De Que Van Del 49 Al 76 E Incluso Podríamos Decir Que Algunos Añitos Antes También Porque Antes De Establecer La La República Popular China En Varias Zonas De China Ya El Partido Comunista Chino Y El Ejército De Liberación Nacional Que Tenían El Control De Esas Regiones Habían Puesto En Práctica El Desarrollo De Experiencia Socialista Y En Algunos Casos Fueron Hasta Dos Décadas Antes De Fundar La República Popular Por Lo Tanto Podemos Decir Que Ellos Tuvieron Una Experiencia De Construcción Del Socialismo Que Verdaderamente Dista De Lo Que Es El Canon De La Revolución Que Conocemos O Por lo Menos Que Tenemos Nosotros Como Más 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 Característica De De Esa De Esa Sociedad Y Esa Cultura Milenaria Ellos Bueno Han Atravesado Distinta Han Sido Colonias Han Atravesado Muchas Etapas O sea Nos fueron Libres Las Administraciones Colonialistas Como Otros Países Que Han Experimentado La Revolución Socialista Inclusive Ellos A diferencia O sea Sigue Un poco La misma Lógica De La De La Revolución Bolchevique Porque Ellos No Pasan Por la Etapa Del Desarrollo Capitalista Para Después Construir Socialismo No No Ellos Producen Sus Revoluciones Socialistas En el Año 1947 Y Bueno Después Vive La 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 Pozguerra Lejos De Lo Que Es Occidente Y Por Supuesto Que Hay Una Cuestión Central Y Está Bueno Que Se Converse Estos Temas De China Y De Oriente Porque Nosotros Conocemos Solamente La Política De Occidente Como Acabas De Remarcar Conocemos Más Y Lo De Lo Que Ocurre Del Otro Lado Del Continente Sabemos Menos Entonces Esta Cuestión De 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 Cómo La China De pronto Aparece Con Este Crecimiento Económico Enorme Y que Pasa A disputar La Hegemonía O El Mundo Multicolar Desde el que Tanto se Habla En los Medios Como De pronto Esto Aparece En medio De Una Profunda Crisis Como La Que Nosotros Estamos O sea Como La Que El Mundo De manera Plata Viene Atravesando Yo quisiera Hacer Dos Preguntas Muy Breves Muy Sencillas Con Profundo Desconocimiento Ustedes Recién Hablaban De todas Estas Reformas De tipo Liberales Que se Hacían En China En un Momento Determinado Que Un Poco Van A Coincidir Con La Pre Troika Y La Glasnow Que Sean La Unión Soviética Quizás No Exactamente En los Mismos Años Pero Más O Menos En ese Periodo Mi Pregunta Es ¿En qué Consiste Digamos Esta Zona Digamos Donde Vive El Capitalismo Y si Conocen Un poco Las Condiciones En que Se Desarrolla La Vida De Los Trabajadores Digamos En China Fundamentalmente Que Es Una Es Una Cuestión Compleja En Mirá En Lo Que Respecto A mi Conocimiento El Desarrollo De China En Primero Lugar Hay que Tener En Cuenta Que No Es Un Desarrollo Igual Depende De Las Raciones Porque No Nos Olvidemos Que Es Un Territorial Enorme Este Entonces El Trecimiento Como El Desarrollo Es Desigual Por Ejemplo Hay Cuestiones No Previstas Por El Gobierno Chino En Su Momento Que Bueno Cuando Ya Tomaron O sea Se Dieron Cuenta De La Gravedad De La Situación Se Fueron Tomando Esa Reforma Esas Modificaciones Entonces No Es Lo Mismo Un Trabajador Los Derechos Trabajadores En Una Industria Situada En Tokio Perdón En Beijing Que En Otra En Otras Ciudades Que Estén Más Alejadas China China Tiene Los Mismos Conflictos Y La Misma Lucha De Clase Respecto A Los Trabajadores Respecto A Igualdad Respecto A De La Mujer O sea Toda La Lucha Que Nosotros A Diario Con La Que Convivimos En Esta Sociedad De Capitalista No Es Extraña China Claro Si Y Yo Agregando Un Poco A Lo A Lo Que Plantea La Compañera María Ester Y Tratando De Responder Un Poco A Lo Al Interrogante Que Planteabas Vos Mauro A Mí Me Parece Interesante Este Aspecto Que Se Estaba Resaltando Porque Es Importante Entender También Que Aún Digamos Sea En Una Sociedad Que Tiene El Triunfo De Una Revolución Y Que Se Aboca A La Construcción Digamos Sea Una Sociedad Socialista La Lucha De Clases Sigue Existiendo Porque Siguen Existiendo Los Actores Que Anteriormente Estaban En La Antigua Formación Económica Social Concreta Antes Del 49 En Algunos Casos Y Después También Tiene Mucho Que Ver Con Lo Que Son Estos Procesos De Reforma Apertura Que También Permiten La Aparición De Nuevos Actores Que También Implican Y entrañan Riesgos Que Pueden Llevar A China Hacia Otro Andarivel Que No Es El Que Necesariamente Está Expresando Hoy El PSC Porque Además También En Esto También Hay que Decirlo La Línea Digamos Sea Del Partido Muchas Veces Se ve Como O Pareciera Ser Que La Visión Esquemática Que Los Medios De Comunicación O Mejor Dicho Los Grandes Grupos Económicos Que Se dedican A La Comunicación De Masa En Occidente Nos Muestran A China Como Si fuera Una Cosa Monolítica Una Cosa Que Fue Una Cosa Y No Es Así Yo Creo Que Esto Tiene Mucho Que Ver Con Una Visión Que Es Una Visión Un Tanto Eurocéntrica Que Viene Lamentablemente Heredada Desde Casi Podríamos Decir Del Siglo XVIII Esto En Hegel Estaba Presente Esa Visión De La China Como Una China Despótica Un Lugar En Donde La Única Voluntad Que Se Cumplía Era La Voluntad Del Emperador Y No Existía Otra Voluntad Posible Como Cosas Atrasadas Y Que De Alguna Manera Han Sobrevivido Hasta Nuestro Tiempo Incluso Hasta Llegar A La Exageración O Al Planteamiento En Donde Se Dice Muy Comúnmente Y Habitualmente Y Vos Lo Vás Escuchar En Cualquier Canal De Televisión Decir Que China Es Un Régimen De Partido Único Cuando En realidad Esto Tampoco Es Así O China Tiene Un Régimen En El Cual La Hegemonía La Tiene El Partido Comunista Chino Pero Existen Ocho Partidos Políticos Más También Que Son Los Denominados Los Ocho Partidos Democráticos Que Esos Ocho Partidos Incluso No Solamente Tienen Rondas De Consulta Con El PSC Sino Que Además También Forman Parte De Los Órganos Digamos O sea Del Poder Del Estado Como Por Ejemplo La Asamblea Popular Nacional Y En Algunos Casos Algunos De Esos Partidos Son Más Recientes Otros No Otros Vienen De La Decada Del Treinta Y Siguieron Agregos Si me Permitís China Tampoco Fue Ajena A Los Procesos Nacionales Previa A Su Revolución Socialista No Fue Ajena A Los Procesos De Revolución Nacionalista O sea Hubo Una Confrontación Muy Fuerte Con Chang Kai Che En Su Momento Que Se Quedó Un Poco Aislado O Por lo menos Se Queda Con Taiwán De Manera Tal Que Taiwán Aparecía Como Que Fue La República Popular China Hasta Los Años 70 72 Cuando Mao Como Realiza Ese Acuerdo Que Creo Que Prefería Con Nixon Donde En La ONU Se Deja De Reconocer A Taiwán Como La República Socialista China Y Pasa O sea Pasa A ser Taiwán Como Parte De La República Socialista China Pero Hoy Taiwán Se Sigue Dijiendo Como Que Ellos Son Los Titulares De La República Popular China O sea Eso Es un Conflicto No Resuelto A lo Largo De La Historia Para Los Taiwaneses Fundamentalmente ¿No? Bueno Eso Quería Claro Incluso En El Tema De De La Cuestión De De Lo Que Es El Desarrollo Que Ellos Han Logrado Yo Comparto Plenamente Lo Que Decía La Compañera María Esther De Que Esto Tiene Mucho Que Ver Con La Construcción Del Socialismo A Partir Del Triunfo De La Revolución En El 48 Y De La Construcción De La República Popular China Del 49 Después Lo Demás Son Las Derivas Que La Lucha De Clases Y La Lucha Política En China Van Teniendo Y Van Implementando Como Baimenes En Los Que Queda Patentizado O sea Que Lo Que Pasa Ahí Adentro Es Algo Muy Dinámico No Es Algo Estático De hecho Concretamente Una De Las Grandes Cuestiones Que Se Ha Planteado Ahora Que Fue Ahora Con Famoso Último Congreso Del PSG Cuando Se Ve Esa Famosa Imagen De El Personal Asistente Que Lo Viene A Buscar A Hiu Hintao A Retirarlo Y Occidente Refleja Eso Como Una Purga O sea O Como La Expresión De Un Desprecio Hacia Hiu Hintao Por Parte De Xi Jinping Que Lo Hace Retirar Del Congreso Del PSG En La Última Sesión Cuando En Realidad La Composición De La Mayor Parte De Los Órganos Ya Estaba Discutida Ya Se Sabía De Antemano Que La Facción De Hiu Hintao Perdía Espacio De Poder Dentro De La Organización Del Partido Comunista Chino Y Que Además También Esto Tiene Que Ver Con Con El Giro Que El Gobierno De Xi Jinping Viene Imprimiéndole En Los Últimos Por Lo Menos En Los Últimos Diez Años Recordemos Que También Logró En El Congreso Anterior Una Reforma Que Le Permitió Volverse A Presentar Nuevamente Por Tercera Vez En Este Sentido Me Parece Que Es Muy Interesante La Figura De Si Desde Este Punto De Vista De Que Históricamente Es Una Figura Que Muchos La Ponderan Y La Ponen A La Altura De Una Figura Histórica Como La De Maocedón Y En Esto Gira También Esta Cuestión De Cómo Occidente Ve Eso Occidente Ve Eso Casi Como Una Cuestión El Tirano El Emperador Que Viene A Erigirse Cuando En Realidad Lo Que Ellos Ponen En Práctica Es Una Vieja Práctica De Los Partidos Comunistas Que Es La Práctica Del Centralismo Democrático En Determinados Momentos Y Con Y Con Con La Organización Puede Ser Más Democrática Más Consultiva Y En Otro De Tiene Tiene Por La Fuerza De La Circunstancia Que Ser Más Cerrada E Imaginémonos Cómo Están Viviendo La Situación En China En Este Momento Con Toda La Cuestión Del Conflicto De Taiwán Y El Intervencionismo Norteamericano Y La Presión Que Los Norteamericanos Los Ingleses Y Los Australianos Le Están Metiéndole A Toda Esa Zona Del Planeta Con El Famoso Acuerdo Del Laucus Que No Es Otra Cosa Que Un Cerco Militar Gigantesco Sobre Asia Y Fundamentalmente Sobre La República Popular China En Ese Sentido En Ese Sentido Esta Cerco Y Amenaza De Estados Unidos La OTAN Sobre China ¿Cómo Se Está Posicionando La República Popular China Respecto Al Conflicto En Europa Entre La OTAN Y Rusia Digamos Hasta Ahora No Ha Tomado Posiciones Claramente Al menos En los medios No Aparece Esta Esta Cuestión Pero Está Claro Que Esta Confrontación Belicista De La OTAN Con Rusia El Objetivo De Estados Unidos Es China Yo Quería Rescatar Una Algo De Lo Que Dicía Carlos Respecto A Antes De Que Se Vaya El Tiempo Y Se Vaya La Idea Porque Los medios Quieren Plantar O sea Los medios Occidental Los medios Capitalistas Quieren plantar A China El crecimiento Adjudicar El crecimiento De China A que China Se salió Del comunismo Y Avanzó El Capitalismo Y eso Significó El Resultado Del Crecimiento Chino Y eso Es Absolutamente Falso Eso No es Cierto Mienten Aquí Los medios Hegemónicos Cuando Abordan El Tema Del Crecimiento Chino En ese En ese Sentido Por eso Yo Cuando Comencé Mi intervención Decía Que el Crecimiento Chino Tiene Que ver Con Su Revolución Del 49 Y Con la Historia Milenaria Cultural De Ese Enorme Pueblo Que Tiene Más De Mil Millones No sé Cuatrocientos Y Medios De Es De hecho Hasta María Estela En ese Aspecto Que vos Estás Recalcando Es Fantástico Verlo Y Observarlo En los Propios Documentos Del PSC Y Hasta En las Resoluciones Del Congreso En donde Ellos Rescatan Toda su Propia Historia Incluso Los 5000 Años De La Historia Milenaria Que Tienen Como Herencia Como Acervo Histórico Cultural Incluso Lo Quizás Lo Más Lo Más Interesante Es Que China Nos Deja Un montón De Preguntas Abiertas Bueno Eso Carlos Y María Esther Porque Estamos Sobre la Hora Justo Son Las Tres De la Tarde Si Cada Uno Por su Parte Pueden Hacer Una Redondear Y Bueno Y Darnos El Mensaje Final De Esta Rica Entrevista Que Hemos Tenido Carlos Te cedo El Tiempo A vos Porque Soy Un especialista En Historia Bueno Gracias Gracias Maritain Yo Lo Único Que Me Interesaba Si Rescatar Que Hoy Incluso Hablando Con Un Compañero Acá De la Ciudad De Tandil Oscar Villar Compañero Metalúrgico De una Empresa Recuperada Hablábamos De Esta Cuestión De China Y El Partido Comunista Chino Y Xi Jinping Como Jefe De Estado De China Reivindica El Marxismo Leninismo Tal Cual Sea Y No Solamente Lo Reivindica Como Una Cuestión De Que Lo Esgrime Como Una Teoría Y Nada Más Como Para Quedar Bien Sacarse La Foto Y Punto No 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 Hay Una Cuestión De Una Reivindicación Del Del Marxismo Leninismo Que Ellos Tienen Siempre La Salvedad De Plantear Que Ellos Toman Ese Marxismo Para Realizar La Experiencia Del Socialismo Con Característica China Que Eso Siempre Lo Han Hecho Además También Pero Que También Por Ejemplo Antes De La Realización Del 20 Congreso Que Se Hizo Ahora En Octubre En Julio Se Realizó Un Foro De Partidos Comunistas ¿No? Que Lo Organizó Digamos O sea El Partido Comunista De China Con Partidos Políticos Marxistas De Todo El Mundo Y En Ese Foro Participaron Nada Más Y Nada Menos Que Representantes Más 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 De Cien De Cerca De Cien Nueve Partidos Políticos Marxistas Leninistas O Organizaciones Izquierda Y Que Representó Más De 70 Países Y Entre Los Cuales También Mandaron Sus Felicitaciones Y Sus Adhesiones Dos Jefes De Estado Además De Xi PIN Que Fue El Presidente de Vietnam Y Díaz Canel De Cuba O sea Con lo cual Uno Dice Evidentemente Los Muertos Que Occidente Mata Parecen Gozar De Muy Buena Salud Bueno Carlos Po María Ester Vera Les Pedimos Un Saludo A Nuestra Audiencia Y Esperando Poder Volver A Entrevistarlo Y Continuar Con Estos Aportes De La Tan Importante Proceso De La Revolución Popular China Yo El Mensaje Que Te Dejo Daniel Para Tu Audiencia Es El De Que Hoy En Esta Situación De Desigualdad De Identidad De Que Vivimos Más Que Nunca Se Hace Necesario Debatir Esta Función Del Socialismo Como Proyecto De Vida Salvo Que El Capitalismo Me Proponga El Crecimiento De Una Sociedad Igualitaria Que Termine Con Las Inequidades Yo Lo 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 Querría También Decir Como Como Mensaje Justamente También Similar A lo Que Está Planteando María Esther ¿No? O sea Soy un Convencido De que En el Tiempo Que Nos Toca Nos Toca Vivir Donde Estamos Orillando Casi Podríamos Decir El Inicio De La Tercera Guerra Mundial Recordemos La Frase Que Decía Einstein Con Respecto Al Tema De De Cómo Se Iba A Librar O Con Qué Tipo De Armas Iba A Librar La Tercera Guerra Mundial Que Él Siempre Sabía Que No Sabía Con Qué Armas Se Iba A Librar La Tercera Guerra Pero Si La Cuarta Con Piedras Y Palos ¿No? Entonces Me Parece Que En Esa En Esa Disyutiva Que La Humanidad tiene Claramente Asoma Con Con La La Construcción Del Socialismo Como Una Alternativa Para El Conjunto De La Humanidad Y Me Parece Que Ahí Es La Importancia Y La Potencia Que Tiene La La Experiencia Que Es De China Y No Solamente De China También De Otras Naciones Que Siguen Reivindicando El Socialismo Como Forma De Organización De Las Relaciones Entre Los Seres Humanos Y La producción Mauro Así Bueno Agradecerles A Ambos Y Por Supuesto Reivindicar El Mensaje De Los Dos Así Que Ya Pasados Cinco Minutos Queremos Agradecer A Diana Daniel Y A toda La Audiencia Que Nos Escuchó Hoy En Esta Interesante Charla Que La Vamos A Repetir Por Supuesto Porque La Verdad Que Hay Mucho Más Para Debatir Aquí En Todos Los Juegos Así Que Bueno Gracias Carlos Gracias María Esther